Muy bien, pero también la semana deja muy buenas noticias para la televisión nacional, para la televisión pública y especialmente para nuestro canal Teleantioquia. Estamos hablando, Carlos Octavio y Televentes, de los India Catalina. Escuchen esto. De 33 categorías de los India Catalina, Teleantioquia TV en grande está nominada en 14. Entre ellos está Débora la Mujer que desnuda Colombia, Teleantioquia Noticias y también como mejor presentador de un programa de entretenimiento y humor como es Risa Loca. Así que veamos entonces cómo va a ser esta premiación y cómo estamos nominados como Televisión Pública. Antioquia Noticias, emisión central. De las 33 categorías existentes en los India Catalina, que este año cumple su versión número 35, Teleantioquia TV se convirtió en el canal regional con más nominaciones, 14 en total. Patricia Castañeda, Débora la Mujer que desnuda Colombia, Teleantioquia. Es una oportunidad muy importante para reconocer la calidad de la televisión pública, el esfuerzo de los canales regionales por competir en Franca Lead con contenidos de ficción. Este año en la ciudad de Cartagena, Teleantioquia llega con nominaciones fuertes. Con Débora, la Mujer que desnuda Colombia y Teleantioquia Noticias. Nominaciones que demuestran que las producciones de los canales regionales están marcando tendencia en el país. Somos un espacio en donde la industria se visibiliza y donde todos tienen la oportunidad de quedar nominados. El comité encargado de elegir a los nominados de los premios India Catalina, reconoce el crecimiento y la calidad de la televisión pública. Por eso exaltan las nominaciones del canal de los antioqueños. Es antioqueño. Estamos en el mejor momento de la televisión pública en el país, de la televisión pública regional, donde estamos además mostrando un nivel de producción muy alto. Los expertos coinciden en que los contenidos argumentales deben ser la apuesta de la televisión pública en la actualidad y que Teleantioquia lo está demostrando con estas nominaciones. También felicitamos por supuesto y nos alegra mucho que con Débora hayan tenido tantas nominaciones muy merecido. Carlos Octavio y televidentes, hay que hacer también un reconocimiento muy pero muy especial. Y es a esas personas que todos los días sintonizan a Teleantioquia TV en grande, a nuestros televidentes. Por supuesto, son ellos la razón de ser de todo ese esfuerzo que un gigantesco equipo realiza diariamente para llegar precisamente a este punto. Como lo mencionaba uno de los protagonistas en la nota que veíamos, pues se trata del mejor momento de la televisión pública, y nada más y nada menos que Teleantioquia ahí llevando la delantera en lo que tiene que ver con estos premios. Pues con las declaraciones de satisfacción, de entusiasmo por supuesto, y de esperanza de lo que va a ser esta premiación en una semana, con las 14 nominaciones de Teleantioquia, lo que ha dicho nuestra gerente Mabel López, en 7 días estaremos nuevamente presentándoles un resumen de lo más importante. De esta forma nos despedimos con esta nota, pues decimos que estaremos pendientes de las nominaciones, y ojalá de los premios de los India Catalina se realizará el próximo 9 de marzo. Hasta pronto. Débora, la mujer que desnuda Colombia, Teleantioquia. Con las 14 nominaciones que obtuvo Teleantioquia en los India Catalina, Mabel López Segura, gerente del canal, no cabe de la dicha, siente que la televisión pública está dejando el nombre de Colombia muy en alto. Estamos felices, esto significa que la televisión pública en Colombia está dejando historia, y estamos dejando historia con series tan excelentes como Débora Arango, como la que estamos presentando hoy, José María Córdoba. La gerente también destacó la nominación a estos premios de Teleantioquia Noticias, y resaltó su objetividad a la hora de informar. Con nuestros noticieros que son de excelente calidad, de una objetividad absoluta, y por eso también estamos nominados como mejor noticiero. Estamos muy felices, de verdad, y esto es gracias a ustedes. ¡De Borarango! Asegura que estas series que reviven las historias de nuestro país, y muestran la realidad de nuestros héroes, están hechas con pasión, y son merecedoras de todo el reconocimiento. Son producciones hechas con muchísimo amor, con un contenido excelente, porque estamos exaltando a aquellos hombres, a aquellas mujeres que han hecho historia, que incluye la revisión de esa... Sin duda, el canal regional y sus grandes producciones, están en la mira de los expertos por su calidad y su contenido excepcional, en lo mejor de los premios India Catalina.